¿Cuáles son las más eficaces y las más impopulares? ¿O por el control de los liberales deben alejarse de las instituciones públicas y desde fuera intentar revertir ciertos modelos y vicios adquiridos? ¿Quién quiere empezar? Daniel, ¿tú también estás? Juan. Bueno, yo creo en la división del trabajo y por tanto creo que los liberales pueden tener cabida en política. A lo que sí me opongo es a pensar que todo liberal ha de terminar en política o que solo se puede conseguir mover la frontera hacia mayor libertad desde la política. Yo creo que eso es un error. Desde la política se pueden conseguir cambios marginales con respecto al statu quo ideológico. Tenemos un determinado consenso ideológico en un determinado momento y desde la política se puede intentar forzar un poquito ese consenso hacia la libertad. Pero la política no va a conseguir un cambio radical, una revolución radical de ideas. Bueno, podría hacerlo, pero es muy complicado. Básicamente porque hay otra serie de dinámicas internas en los partidos políticos que es la conquista del poder y la conquista del poder se antepone a ideales más de largo plazo que chocan con el saber convencional de la sociedad en un determinado momento. Es decir, un político intenta rascar votos en lo que hay. No intenta hacer una revolución a 30 años porque si lo intentara, otros políticos más sabidos de poder lo tumbarían y llegarían ellos a conquistar los puestos pertinentes. Entonces, hacen falta, llamémosles intelectuales si lo queremos, divulgadores, lo que sea, fuera de la política que sean los que estén empujando en esa guerra ideológica para desplazar, para cambiar los consensos culturales, morales, ideológicos en un determinado momento. Y también, y esto también es importante y creo que los liberales lo entendemos sobremanera, hace falta gente fuera de la política para que controle a los políticos y para que controle también a los políticos liberales, que cumplan sus compromisos, que lo que digan que van a hacer de verdad lo hagan, que al margen de que se corrompan o no, que ese es otro tema, por supuesto también, pero aunque no haya corrupción, un liberal que está en política por estar, ahí sí hay una contradicción. El liberal está en política para desde dentro intentar ampliar todo lo que esté en su capacidad la libertad de los ciudadanos. Y si alguien se mete en política con esa bandera y luego no lo hace, pues desde fuera habrá que recordarle, tú entraste para esto, ¿qué haces ahí? Pisa el acelerador y en todo lo que puedas, que insisto, es limitado por el consenso intelectual ideológico, pero dentro de ese marco y de tus posibilidades, máxima libertad posible. Sí, yo estoy completamente de acuerdo ahí, pero a mí me gustaría incidir en lo que ha dicho Manuel, porque no existen las políticas liberales sin políticos liberales. O sea, ¿quién va a implementar políticas liberales? ¿Monedero? Claro, entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que lo que ha dicho Juan, lo que ha dicho Manuel, primero, no son disyuntivas, obviamente, claro, y sobre todo no es una disyuntiva el que una persona decida estar en política y no en un partido político, porque participar del debate político es también estar en política. ¿Vale? A mí mi abuelo me dijo a mí una vez una cosa, dice tú puedes hacer dos cosas en la vida, hacer algo o esperar a que pase, ¿de acuerdo? Esperar a que pase tiene un problema fundamental, que tienes que tener mucha comida y mucho abrigo cerca esperando a que pase. Entonces, esa conjunción de personas con distintas visiones y con distintas visiones de corto plazo, medio plazo, largo plazo, prioridades, porque al final la política es prioridad, son lo que ha conformado ese éxito que ha comentado Manuel. Pero nos olvidamos del más importante. El muro del Berlín no hubiese caído sin Ronald Reagan y sin Margaret Thatcher. personas a las que en muchos de los debates que vemos los que estamos en las redes sociales y tal y de cual se les habría criticado como personas socialdemócratas, malvados socialdemócratas, que no hubiera existido sin la conjunción de dos fuerzas, los liberales y los conservadores. Esto es incuestionable. Y para mí, en ese entorno, lo que nosotros sabemos es, primero, se puede, por supuesto que se puede, tenemos aquí ejemplos, Marcos, tenemos aquí ejemplos, Manuel, tenemos muchos ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos, todos vosotros. Claro que se puede y claro que se debe. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando cayó el muro de Berlín? Cuando cayó el muro de Berlín, los que defendíamos las ideas de la libertad pensamos que hemos ganado. Y ya está. Porque la evidencia ha demostrado que el comunismo no funciona. ¿Qué hicieron los comunistas? Meterse en política, pero no en política de reunirse y debatir sobre si el explotador es también el dueño de una cooperativa o no. No, se metieron en política para llegar al poder y pasaron y se metieron en la socialdemocracia. Y están hoy, mientras estamos hablando, con el mayor nivel de consenso que ha existido jamás entre las fuerzas antilibertad. Porque solo hay dos fuerzas políticas, solo hay dos, pro-libertad y antilibertad. Luego, pro-libertad puede haber más o menos grados, pero antilibertad no hay ningún grado. Y esos están todos unidos. No tienen la más mínima diferencia ideológica. ¿Habéis escuchado a algún miembro de Bildu criticar si Otegi es realmente herbersale? Ninguno. ¿Por qué? Porque van a liderar los presupuestos. Entonces, para mí la clave es que hay que mantener la lucha y la batalla cultural e ideológica a la vez que la batalla política para que la gente, sobre todo, no piense en los liberales como el pepito grillo que no ofrece alternativas. En Latinoamérica, los liberales, gracias a Dios empieza a cambiar, han fracasado monstruosamente por la equidistancia entre el marxismo cultural y el centro-derecha más o menos liberal. La equidistancia es el gran problema. No podemos tener equidistancia con la antilibertad. El liberalismo no es equidistancia entre el centro-derecha y Podemos o entre Frente Amplio y Plinera. No lo es. Entonces, esta es la clave para mí. La clave para mí es que los liberales siempre mostremos que hay alternativas. Además, a muchos de los, bueno, a los tres, a los cuatro, de hecho, nos han utilizado en medios de comunicación de la siguiente manera. Tú critica al gobierno todo lo que quieras, pero siempre que no des una alternativa realista que se pueda votar hoy. A todos. Todos los que estamos aquí en algún momento nos han utilizado de esa manera en un debate, entre comillas, en el que había gobierno y socios de gobierno y alternativa a la nada. Entonces, claro, el ciudadano que está viendo la televisión en ese momento dice, hombre, pues bien, lo que dice el señor Rayo, lo que dice el señor Llamas, lo que dice Janos, muy interesante, pero, ¿y eso qué lo aplica? Pues lo aplicamos nosotros. Y resulta que cuando se defienden las ideas de la libertad, sin ningún tipo de resquicio y sin ningún tipo de cuestionamiento, la gente responde. Lo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, en un entorno en el que se nos ha vendido, y es falso, que la gente es mayoritariamente de izquierdas. Eso es falso. La gente en un país de propietarios no es mayoritariamente de izquierdas. Lo que pasa es que se les ha ido moviendo hacia un consenso socialdemócrata por parte de un porcentaje de la población que es mucho menos del 1% de la población. Y resulta que el Partido Popular y Isabel Díaz Ayuso gana en todo el cinturón rojo, se llama, ¿no? Tintería más grande. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Que, primero, que la batalla cultural, el que darla, y eso es estar en política, y eso está maravilloso, y hacen falta intelectuales, ¿eh? Y hacen falta intelectuales, y no pasa absolutamente nada. Mises trabajaba en Hacienda. Murray Rothbard asesoraba a Pat Buchanan, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Por qué nos quieren decir que es un problema? Para que no participemos del poder, para que no participemos de las políticas del poder, para que digan, sí, sí, sí. Es que eso que usted se dice no se aplica en ningún sitio. Pues se aplica. Y estamos viendo en Argentina, estamos viendo en otros países donde está cambiando esa equidistancia entre el marxismo cultural y el centro-derecha, que es lo que ha devastado al liberalismo en el mundo. Sí. Solo una cuestión sobre esto. Es verdad que Díaz Ayuso ha ganado en Madrid con un consenso muy amplio, pero yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Habría ganado Díaz Ayuso en Madrid con una propuesta de privatizar totalmente la educación o de privatizar totalmente la sanidad? No. Claramente no, porque estamos en un consenso socialdemócrata. Y puede que Díaz Ayuso lleve un poquito más hacia la libertad ese consenso socialdemócrata, pero hay unas ideas muy fuertes implantadas dentro de la sociedad española que esas no las lucha por cambiar Díaz Ayuso de frente, porque si lo hiciera perdería, no es su tarea, tampoco digo que lo tenga que hacer, porque su tarea es, o la de un político liberal es, donde estamos en el consenso ideológico que tenemos, llegar hasta donde se pueda en ideas de libertad, pero esa revolución de paradigmas la tiene que hacer alguien. Y yo dudo que se pueda hacer desde política. Eso hay que hacerlo desde fuera. Y el caso de Thatcher, por ejemplo, ¿de dónde beben las ideas Thatcher? Del Instituto de Fueconómica First, que es una creación en última instancia de Hayek. Entonces, sin ese cultivo o ese caldo intelectual no habría habido lo otro. Y en todo caso, muchos tenemos una visión de ampliar libertades que va muchísimo más allá de lo que es hoy la Comunidad de Madrid y de lo que probablemente pueda hacer la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso o no al frente, en 10 o 20 años. Y para eso hace falta una batalla desde fuera. Eso es absolutamente clave y estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que tenemos que recordar siempre que las revoluciones democráticas, porque somos liberales, no se consiguen en un día. Y por eso es tan importante que esa batalla cultural exista, que se vaya generando el nivel de influencia que tiene Juan o que tiene Jano, entre tantos cientos de miles de jóvenes, etcétera. Todo eso es clave. Pero también es importante entender que la política democrática siempre va a ser imperfecta y siempre va a estar en base a lo que llegamos a un consenso entre muchas personas. En Estados Unidos, tú le dices a la gente que universidad pública, digo, perdón, sanidad pública y universidad también, y pagada por el contribuyente, etcétera, y la gente te dice no. Menos de 9 millones de personas se han apuntado al llamado ObamaCare, eso es una cuestión cultural, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra cuestión cultural diferente. El elemento es que vaya la gente entendiendo lo que acaba de mostrar Manuel, que las ideas de la libertad funcionan, que son aplicables, y que además de ser aplicables, son realistas con sus proyectos de corto plazo. Porque una de las cosas que a veces se percibe como peligrosas, y eso lo entendió perfectamente la izquierda radical, la izquierda radical cuando escucha revolución, el potente dice, escucha revolución, toma del poder, la control de los medios de producción por parte del poder político, tal, pero luego... Ahora, pero si te dicen, no sé, todas estas cosas que dicen ahora, o sea, inclusión gradual del sector público entre emprendedores, y dicen, ah, bueno, ¿no? Sí, claro, la gente de las revoluciones le da mucho obvio, claro, pero la realidad, la realidad poco a poco la aceptan, y aprendamos... Oye, hay que reconocerle al enemigo, y yo digo claramente el enemigo, sus éxitos, habiendo fracasado siempre, se meten en política, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, y ya tienes eso que acaba de decir Juan, que es el, entre comillas, consenso socialdemócrata. Por otro lado, no olvidemos que la socialdemocracia es 100% capitalista, o sea que también recordemos que no tenemos perdido el debate, y por eso hacéis muy bien en llevar a cabo la batalla cultural, porque es imposible para cualquier comunista en el mundo ganar las elecciones diciendo lo que ellos defienden. El señor Petro, con el que nos hemos peleado en Colombia, Juan y yo, ¿qué ha tenido que hacer? Cambiar completamente su discurso de expropiación, y destrucción, y toma de poder. No, mi modelo son los países nórdicos, es que yo creo que la gente dice los países nórdicos uno, porque nunca ha estado dos, porque como no se entiende nada a lo que dicen, pues, ¿eh? ¿Sabes? Desde Edwin dices, bueno, no tengo que estar claro que hay modelos en el nórdico. Eso lo sabía, la importancia del lenguaje, eso que comentas tú, Dani, lo sabía y lo conocía muy bien un expolítico llamado Pablo Iglesias, al que todos conocemos muy bien, lo conocimos antes de la política, algunos antes de que entrara la política, todos, los tres, los cuatro, antes de que entrara, y él mismo decía en algunas conferencias por ahí grabadas, que Lenin no llegó al poder gritando comunismo, comunismo, llegó al poder gritando pan y paz, y luego instauró el comunismo. Luego dio pan. Entonces, eso lo conocen muy bien y ahora, efectivamente, ya no hablan de expropiar o nacionalizar los medios de producción, mismos comunistas de toda la vida hablan de democratizar los medios de producción, que es exactamente... Desprivatizar. A ver, yo es que la política es gestión, pero la política, sobre todo, son ideas. Claro. Claro, la gestión, todo es gestión. Pero, por ejemplo, ahora a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de tener que hacer un examen para poder tener una mascota. Bueno, eso, si finalmente, esa barbaridad, esa locura, si finalmente se acaba probando, que no me extrañaría tampoco, viendo por dónde van los derroteros y quién está en el gobierno, eso, si se aprueba, conllevará una gestión. Habrá que regular quién puede dar esas clases, cómo van a ser los exámenes, expedir un certificado que llevará un trámite, pagar una tasa, muy posiblemente. Eso, luego, tendrá que suponer una revisión periódica de los carnés para si finalmente se te mantiene la autorización o se te retira. Habrá unos inspectores, por supuesto, que se encargarán de verificar correctamente si el dueño de la mascota cumple o no con los estándares que haya determinado el gobierno. Habrá grandes debates en el Parlamento sobre por dónde debe ir ese cuidado y esa atención a las mascotas por parte de los particulares. Eso es gestión. Pero la idea, ¿cuál es? Todo eso parte de una idea. Entonces, si la idea es, señores, no hace falta expedir un carné gubernamental para tener una mascota, esa gestión desaparece. Por lo tanto, la importancia de las ideas es fundamental y yo coincido mucho en lo que ha comentado Daniel y me parece una frase brillante, no hay políticas liberales sin políticos liberales. Es imposible. Es cierto que Margaret Thatcher tenía una serie de asesores, de ideas, de think tank que le asesoraba, pero si Margaret Thatcher no confiaba o no creía mínimamente, no hubiera creído mínimamente en esas ideas, no las hubiera llevado a cabo. Entonces, es fundamental desde mi punto de vista, aquí la clave es la guerra de las ideas, la batalla de las ideas. Es fundamental porque de las ideas depende absolutamente todo. A lo largo de la historia de la humanidad, tanto en el sector público como en el sector privado, Google no parte de un boletín oficial del Estado por el cual se diga vamos a inventar un buscador de Internet, parte de una serie de ideas que surgen en un garaje por parte de una serie de jóvenes norteamericanos. hace muchos años y luego se desarrolla. Entonces, la humanidad, la historia de la humanidad está absolutamente fundamentada por el ámbito de las ideas y por la batalla de las ideas y eso también se lleva al ámbito del sector público y al ámbito político. ¿Y cómo hay que dar esa batalla? Desde todos los frentes, que es lo que dice Juan Ramón. Todos los frentes contribuyen a dar esa batalla a nivel académico, a nivel periodístico, a nivel político, a nivel social, todo tiene que contribuir a esa batalla que es fundamental porque de eso dependerá el futuro de, pues lo que comentábamos, el futuro de la prosperidad de uno u otro pueblo. Y desde ese punto de vista es muy importante esa batalla porque, por ejemplo, no es lo mismo plantear una pregunta como subir el salario mínimo en Suiza a que se planteara en España. En España es cierto que existe una mentalidad, yo ya no voy a decir socialista, socialdemócrata, a mí hay un punto que es el que me parece más preocupante, sino anticapitalista. Cuando se le pregunta al español medio sobre el capitalismo, hay una parte sustancial de la población que lo ve con recelo. Y eso es lo que preocupa porque ese es el germen del cual luego nace, permite brotar, desarrollarse y crecer partidos políticos, ideas políticas como las que representa Podemos, las que representa Más País, etcétera, que son ideas comunistas o anticapitalistas que vienen a ser lo mismo, en esencia, liberticidas. Y como decía mi intervención, los enemigos de la libertad son también los enemigos de la prosperidad. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental dar la batalla de las ideas en todos los frentes. Esa misma pregunta del salario mínimo interprofesional que comentaba, la planteas en Suiza y los suizos mayoritariamente dicen que no a una subida sustancial del salario mínimo interprofesional porque allí hay una serie de ideas asentadas en la población que es muy favorable a la libertad de mercado, a la libertad económica, a la propiedad privada y al capitalismo en general. Y son conscientes de que subir el salario mínimo a 4.000 euros al mes, la consecuencia directa es economía sumergida, mercado negro y desempleo masivo. Esa misma pregunta a lo mejor la planteas en España y a lo mejor sale que sí, subir el salario mínimo a 2.000 o 3.000 euros a pesar de que las consecuencias pueden ser catastróficas. Una anécdota. Dentro de estas encuestas a nivel mundial que se hacen sobre si la población es pro o anticapitalista, ¿sabéis cuál es el país más procapitalista del mundo? A nivel de población. Vietnam. Claro. Es curioso, ¿eh? Cómo los países que han sufrido las ideas en la práctica del comunismo son hoy en día algunas de las que son más propensas al capitalismo. Y, a cabo, a mí me parece muy paradigmático y me parece algo ciertamente relevante que en una campaña política unas elecciones tan importantes como las de la Comunidad de Madrid hace escasos meses se ganara bajo un lema. Libertad. O socialismo. Yo creo que es... Libertad o socialismo. Libertad o socialismo. Y luego comunismo para fastidiar todavía más. Creo que eso sinceramente pues es... da buena idea del poder que tienen las ideas porque además ha surgido en un contexto muy particular que es en un contexto absolutamente extraordinario y inédito como es el de la pandemia donde a las intervenciones habituales a los que estamos habituados como consecuencia de la vida diaria a nivel regulatorio económico social político se suman una serie de restricciones y prohibiciones absolutamente extraordinarias es que hemos estado tres meses encerrados en nuestras casas en donde el valor de la libertad la idea de la libertad cobra si cabe todavía mayor sentido y mayor significado. Y hablando un poco de lo que ha hablado Juan también lo que decía Daniel estando de acuerdo con la importancia tú también Manuel lo apuntabas es cierto que sin políticos que estén dentro de las instituciones públicas no se pueden aplicar políticas liberales pero en realidad todos podríamos resumir la hegemonía cultural dominante que haya en un país es decir comentaba muy bien Juan que si Isabel se hubiese presentado Isabel Díaz Ayuso con una serie de medidas más liberales posiblemente no hubiese ganado las elecciones es decir la visión que tiene la sociedad española al respecto de algunas ideas que defiende el liberalismo siguen siendo muy impopulares entonces yo no sé qué pensáis vosotros os lanzo esta pregunta los liberales quizás hemos pecado a veces de ser muy puristas pero la realidad es que la gente no se entusiasma con un gráfico del déficit ni con un dato macroeconómico la realidad es que necesitas dotarlo de cierto componente sentimentalista para sí que es lo que por ejemplo ha hecho la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso con el componente libertad para que así la gente acepte esa idea o la abrace de una forma o de otra ¿creéis que los liberales deben recurrir más al componente sentimental o por el contrario debemos seguir bajo la senda de puramente la racionalidad aunque luego eso a nivel político y la gente sabemos qué es lo que le motiva a votar en un sentido o en otro no funcione la política es ilusionar a la gente nos olvidamos de que no solamente gestionar porque de hecho hemos visto partidos que han perdido elecciones por desideologizar y decir no nosotros gestionamos lo que caiga y como puedas ¿no? la tecnocracia ha sido el gran fracaso de la Unión Europea entonces hay que ilusionar a la gente ilusionar a la gente es con un proyecto de país es con un proyecto no solamente económico sino social porque económico solamente no sirve yo niego la mayor en la Comunidad de Madrid se ha hecho una campaña de defensa absoluta de la educación privada y concertada y no ha habido absolutamente ningún problema para ganar las elecciones eso no quita que las propias ideas liberales las ideas liberales no se circunscriben al anarcocapitalismo y mucho menos a una idea libertaria 100% que está muy bien pero el liberalismo como lo conocemos y el capitalismo que ha llevado a la prosperidad al mundo no es de eliminación de las de todos los servicios que provee el Estado nunca lo ha sido y nunca lo ha sido en ningún sitio ni en Estonia ni en Estonia muchísimo menos en Estonia además cualquiera que vaya a Estonia o te suelen pasar estas cosas también nos pasan a los liberales que nos ponen países en los que nadie ha estado nunca y de Estonia ¿no? entonces lo importante que tenemos que en mi opinión entender es que lo que lleva a la gente a eso que llamáis el consenso social demócrata es una idea de país y que tú tienes y que nosotros tenemos de país o de sociedad no pasa nada y que nosotros tenemos que dar una idea de país y de sociedad y sobre todo tenemos que dar una idea de país y de sociedad que no sea que no dé la sensación de que nuestro mensaje es si las cosas van mal usted mismo porque eso no es el liberalismo tampoco el capitalismo es cooperación el capitalismo es interacción en la sociedad el liberalismo es conjugar los intereses de personas con intereses distintos y llegar a acuerdos el liberalismo no es eso que dicen que le dicen a Juan en las televisiones de la ley de la selva entonces hay que entender por eso nada de lo que estamos hablando es elimina lo otro hay que constantemente decirle a la gente que es más que controlar el déficit que encima controlar el déficit dicen porque más da un 8 que un 9 que un 3 que un 2 la gente ya habla en porcentajes del PIB con una alegría ¿sabes? ¿quién era Rajoy? que siempre hablaba en pesetas ¿no? te decía es que estos son no sé cuántos cientos de mililes de millones de pesetas lo que importa es pasarlo de la economía sobre todo de la economía en grados de separación porque entonces el ciudadano dice espérate un momento esto es una teoría de incentivos ¿no? un momento me estás tú diciendo que tu mensaje es que vas a hacer el 60% de lo que van a hacer los socialistas pues yo me quedo con el 100 entonces cuando tú separas completa y absolutamente ¿no? socialismo o libertad ahí ya dices eh ya está la cosa distinta y vuelvo al tema de eso de en España la gente es fundamentalmente anticapitalista si les preguntas porque no saben qué es el capitalismo porque qué porque la gente le dice usted es anticapitalista entonces usted es propietario el 90% de propietarios el problema aquí es que se ha vendido vuelta a lo que hablamos constantemente la idea de que capitalismo es ese concepto completo y absolutamente inexistente del capitalismo de amiguetes que no existe que es falso yo lo llamo el capitalismo de enemiguetes porque es utilizar el balance de empresas privadas para intereses del Estado ¿de acuerdo? eso es estatismo de toda la vida entonces hay que hay que utilizar la batalla cultural para recordarle a la gente ¿eh? ¿sabes? que le pregunten Dani cambiemos la pregunta y que el CIS bueno CIS es mal ejemplo que alguna agencia de comunicación de encuestas etcétera pregunte a la gente que efectivamente España es un país de propietarios inmobiliarios que le pregunte a la gente oiga ¿qué le parece si el gobierno le quita su vivienda? claro ¿qué opinaría la inmensa mayoría de la población? ¿qué está pasando con el tema de la ocupación en este país que se ha convertido en un auténtico drama donde gente está perdiendo su vivienda a manos de ocupas y que no tiene posibilidad de recuperar su propiedad gente honrada que paga sus impuestos que ha trabajado que ha ahorrado toda su vida para comprarse una vivienda y que se le mete en su casa y no puede echarlo bueno yo estoy convencido de que esta misma pregunta que creo que nos ha planteado a nivel nacional se plantea y la inmensa mayoría de la población diría defendería su propiedad claro porque son propietarios y entienden perfectamente entonces yo creo que eso es muy importante lo que comentas pero Jano con respecto a la impopularidad de las políticas liberales yo creo que la Comunidad de Madrid ha demostrado que aplicar una senda a políticas liberales funciona y tiene y cosecha grandes resultados a nivel electoral la Comunidad de Madrid tiene equilibrio presupuestario la deuda pública más baja de las comunidades autónomas del régimen común el régimen fiscal quitando las forales que juegan en otra liga el régimen fiscal más atractivo más favorable más bajo de todas las comunidades autónomas dentro de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid fue la primera autonomía que eliminó en la práctica el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones el impuesto de sucesiones el impuesto de la muerte fue la única la primera que eliminó el impuesto de patrimonio que es un impuesto que la izquierda lo ve como algo necesario y fundamental para agravar a los ricos bueno todo ese tipo de políticas han funcionado la Comunidad de Madrid dentro insisto de las competencias atribuidas etcétera es la región con la mayor libertad económica de España según los índices que se han elaborado hasta la fecha es una región en donde se permite elegir libremente servicios públicos tan básicos tan importantes como educación y sanidad a los contribuyentes en Madrid tú puedes escoger el hospital al que quieres ir tú puedes escoger el médico que te pueda atender en la sanidad pública en Madrid se ha apostado por la externalización de hospitales que son de titularidad pública pero gestionados por empresas privadas y funciona muy bien en Madrid se apuesta por la libertad educativa la libre elección de colegio en Madrid hay algo que a veces no valoramos suficientemente pero que basta salir a otras regiones para darte cuenta de lo que se tiene aquí que es la libertad de horarios comerciales que esto se aprobó hace casi 10 años y es algo que no se ha extendido en otras comunidades autónomas pero aquí sí y levantó muchísimas críticas en su día cuando se planteó los liberticidas en su día decían no, es que la libertad de horarios comerciales va a favorecer a la gran superficie en perjuicio del pequeño comercio y resulta que 10 años después el pequeño muerto hay mayor pequeño comercio que antes hay más grandes superficies que antes ha generado empleo ha generado riqueza y sobre todo ha generado la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda ir a comprar el domingo por la mañana si lo necesitamos o el viernes por la noche a última hora y yo estoy convencido de que eso que era visto es que hay yo creo que hay diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada eso es y muchas veces confundimos una cosa con otra por el hecho de que el país o cualquier otro medio de comunicación lance ciertos artículos incendiarios o contrarios opinadores o tertulianos en contra de determinadas políticas eso no significa primero ni que sea lo correcto ni que es lo que piense la mayoría de la población porque la gente que somos todos nosotros no es tonta y sabe perfectamente y sabe diferenciar lo que funciona y lo que no funciona hoy en día planteas una encuesta a nivel de la Comunidad de Madrid sobre la libertad de horarios comerciales con la pregunta usted estaría a favor de que le cerraran la tienda de la esquina a las 5 de la tarde todos los días porque así lo determine la administración y yo estoy convencido y los fines de semana y festivos y muy posiblemente la inmensa mayoría de los mañanos dirían que no porque saben cuál es la ventaja de tener libertad de horarios entonces yo creo que se puede hacer políticas liberales y que esas políticas liberales recaben el apoyo de la población y los votantes pero de nuevo en el margen quiero decir partimos de un consenso y el consenso es el que es y a ver la Comunidad de Madrid está bien dentro de España pero no es la utopía liberal ni de lejos quiero decir vale aquí no hay impuesto de patrimonio ni de sucesiones en Portugal tampoco qué pasa que Portugal ya es el paradigma del liberalismo europeo no gobierna la izquierda con el apoyo de los comunistas entonces sí claro tenemos un contexto en España donde muchas regiones son muy antiliberales y en comparación una región que no es tan antiliberal pues parece vamos el acabose del terminose pero creo que estamos muy lejos ya no de del anarcocapitalismo que bueno sino de de un estado limitado es decir se puede elegir en la Comunidad de Madrid entre colegios públicos y privados hombre solo faltaría que prohibiéramos la elección de privados que son propuestas efectivamente pero que eso ya es un grado de liberticidio que que es alocado y que ojalá no llegue nunca pero podría llegar vale pero quedarnos en lo que tenemos ahora tampoco es que sea lo más liberal vale estemos partamos de la base de que a lo mejor no hay que suprimir la educación pública aunque yo ahí discrepo pero ¿habría ganado Díaz Ayuso proponiendo cheques escolares y cheques sanitarios? yo estoy seguro de que sí ¿y por qué no lo ha hecho? entre otras cosas porque no era el debate o sea en esas elecciones lo que se ha planteado con muchísima claridad y específica para los ciudadanos era que los ciudadanos que habían visto cercenadas todos sus derechos fundamentales tenían una disyuntiva que era recuperarlos o empeorar yo creo que también yo estoy de acuerdo en lo que tú dices pero también en política y yo por ejemplo yo eso me di cuenta ¿no? en política te das cuenta de que es muy importante priorizar porque en un programa político pues hay decenas de páginas y centenares y centenares de puntos que no se lee absolutamente nadie ¿no? ¿os acordáis que Pedro Sánchez firmó un documento con 75 compromisos en los que tres estaban duplicados ¿no? pasaba nada ¿sabes? eso no se lo lee nadie la gente en política tienes que ir a lo que está realmente preocupando a la gente ahora y estamos de acuerdo entonces que estamos de acuerdo en realidad en todo estamos mostrando que hay una serie de cosas que se tienen que avanzar en las ideas y en la batalla que es los problemas diarios y las preocupaciones de la gente ¿verdad? pero es que que algo sea preocupación o no de la gente también depende de un clima cultural determinado es decir que a la gente no le preocupe que el Estado controle el 50 el 60% de la educación directamente con provisión directa y regule y perregule el otro 40% que eso la gente asuma que es así y que debe ser así y que está bien que sea así pues es parte de esa batalla cultural que no se ha dado porque si tú le haces entender a la gente oye que están adoctrinando a tu hijo que el político de turno que la burocracia que tiene por debajo está configurando ideológicamente a tu hijo están secuestrando a tu hijo para adoctrinarlo pues eso creo que sería una preocupación mayor que si me bajan medio punto me dejan de subir medio punto el IRPF y eso sí aparece en el programa electoral de esta última campaña y sin embargo el cheque escolar con liberalización obviamente no solo el cheque escolar para escoger entre el menú que ya hay sino liberalización por el lado de la oferta para que haya competencia y diversidad curricular eso no aparece a lo mejor habría ganado no lo sé yo tengo mis dudas de que lo hubiese hecho pero en todo caso si no resta y yo creo que hoy resta porque no tenemos esa batalla cultural ganada que lo añada que lo añada aunque sea como una línea última al final del programa que no se lo lea nadie y luego que lo aplique ahora yo creo que resta y precisamente porque resta la batalla cultural es necesario para que sume y la pregunta era hay que añadir sentimientos al liberalismo bueno yo creo que sí que hace falta tener un horizonte a veces se acusa al liberalismo lo habéis hecho antes de utópico como si eso fuera algo negativo yo creo que tener una utopía no es algo negativo siempre y cuando la utopía no te impida hacer reformas y hacer cambios en el momento actual es decir cambios en el margen pero tener ese horizonte de una sociedad libre cooperativa con relaciones voluntarias creo que ese ideal es un ideal atractivo Hayek por ejemplo decía yo no soy anorcapitalista pero creo que el anorcapitalismo es un ideal hacia el que bueno te conforma ahí un horizonte que puede ilusionar a la gente y creo que eso esa ilusión sin engañar porque a veces se confunde añadir sentimientos con viciar el debate manipular a la gente apelar a sus sentimientos y no a su razón creo que acompañar el sentimiento de la razón y de la razonabilidad sí que hay que hacerlo como estrategia comunicativa y solo un matiz también sobre esto habéis dicho los dos la política es mejorar la vida del ciudadano no es solo gestión la política es ante todo no olvidemos conquistar el poder el político está para conquistar el poder la cuestión es conquistar el poder para qué y ahí sí que hay o puede haber una diferenciación a mí la frase esta de Milley en su campaña me gusta mucho yo no estoy aquí para guiar corderos sino para despertar leones entonces la cuestión es hay que conquistar el poder para acabar con ese poder político y devolvérselo a la sociedad y que esa sociedad se vuelva esos individuos se autogobiernen su vida y sean ellos los que tienen el poder o como decía Monedero la política es el arte de generar obediencia es decir tengo que persuadir a los ciudadanos para que obedezcan y queden sometidos a un determinado político y ahí creo que es la diferencia entre un político liberal que quiere llegar a la política para despolitizar la sociedad y el político antiliberal que quiere llegar al poder porque todo es política que este es el lema de Podemos que es absolutamente totalitario es convertir cualquier decisión privada en un espacio público sobre los que los demás tenemos que opinar y decidir entonces creo que esa es la diferencia entre corderos y leones pero no hay que perder de vista que el político lo que busca es ganar elecciones porque si no no estaría ahí yo no he dicho instrumentalmente al menos yo no he dicho que la política esté para mejorar la vida de la gente no yo he dicho la política no solo es gestión la política son ideas y en mi intervención he dicho la administración y en la Comunidad de Madrid creo que eso lo tenemos claro consideramos que la administración debe estar para facilitar la vida de la gente y no para poner problemas innecesarios o perjudiciales o problemas generar problemas donde no existen que es muy diferente a que la política mejore la vida de la gente la política es gestión y es ideas y en línea con lo que estáis comentando a mí me parece o sea el ser humano es racional pero es emocional es totalmente emocional y yo creo que en la política hay un componente emocional muy importante y yo estoy convencido que en política hay que ganar también apelando al sentimiento ilusionando a la gente porque los proyectos venden y desde ese punto de vista yo creo que es muy importante generar ilusión yo eso lo he percibido por primera vez en este caso particular desde dentro y no desde fuera como ha sucedido en otras elecciones pero es la primera vez que asisto a unas elecciones en donde la gente iba a votar con ilusión en la Comunidad de Madrid la gente iba a votar con ilusión yo eso nunca jamás lo había visto la presidenta es que soy muy joven aquí parece que aquí en España no hemos visto las elecciones en las que ganó Aznar quitando esa pero yo era muy joven es que soy muy joven claro pero es que eso es un problema yo era muy joven pero desde entonces me vais a permitir vosotros que sois muy jóvenes que apele a la edad que apele a la edad y recordarle a la gente que Reagan, Thatcher que no ganaron diciendo vamos a bajar el déficit que Reagan y Thatcher no ganaron diciendo vamos a acabar con la BBC al contrario de hecho que como ganaron y consiguieron el final del comunismo por Dios de mi vida el final el final de la potencia comunista más peligrosa bueno la única y peligrosa fue aunando el sentimiento de un proyecto con unas ideas de libertad con unas ideas de libertad absolutamente y es verdad y tú has dicho una cosa absolutamente clave las utopías no son malas las utopías son absolutamente buenas todo proyecto es una utopía yo monto una empresa he montado una esta semana es una utopía yo tengo una utopía pero lo que no puedo hacer es olvidar que los pasos que me llevan hacia esa utopía tienen que ir hacia adelante lo que no pueden es ir hacia atrás entonces tienes que trabajar en los pasos cada día que porque como decía Reagan la libertad no está garantizada todos los días hay que defenderla de los que la quieren eliminar porque lo que nosotros tenemos en el otro lado no es gente que no está de acuerdo en nuestra senda de reducción del déficit es lo que tú acabas de decir es lo que dice Monedero yo lo que quiero es gente que obedezca ¿por qué? porque Monedero es gramsciano y Gramsci se dio cuenta de una cosa terrible que los obreros votaban a la derecha entonces Gramsci escribió unos libros infumables fatalmente escritos en los que decía que los obreros tenían que estar guiados por intelectuales que sí sabían lo que realmente querían los obreros y los naranjeros porque estaban votando mal claro entonces el gran problema entonces es oye utopía totalmente de acuerdo claro totalmente de acuerdo en tener un proyecto a largo plazo yo he montado una empresa y me encantaría que fuese el que desbanque a Google ¿vale? pero lo que no digo es como no es Google hoy por la mañana cierro ¿verdad? hay que ir ¿no? por supuesto diréis ala el salvaje oye es mi utopía ¿sabes? claro pensad que a mí me montó toda la infinitésima y ridícula proporción de los entregadores de carnet liberal ¿vale? exactamente seis personas me montaron un lío tremendo porque yo dije que el Estado había que bajarlo un porcentaje del 40% ¿vale? ahora que se ha ido el 50% ¿qué te parece la cosa? es que no nos damos cuenta de que la utopía fantástica hay que llevarla hacia adelante hay que llevarla hacia adelante no hacia atrás porque los otros ya están los otros ya están quitarte libertad es es súper fácil yo te quito una libertad y fíjate lo que tienes que tardar para recuperarla vamos que aquí hemos tenido dos ¿cuántos han sido los inconstitucionales los Estados de alarma? tres tres Estados de alarma anticonstitucionales y tenemos aquí a los campeones diciendo que ellos son los garantes de la democracia ¿sabes? y de la constitución ¿no? bueno pues por eso o sea hay que hay que trabajar hay que todos a una todos a una ¿no? y eso mira el que mejor lo entendía era Mises que trabajaba en Hacienda nunca lo olvidemos esto ¿eh? trabajó en Hacienda no siempre porque luego se la cargaron se la cargaron pero tienes que tener un ideal y tienes que tener un ideal no solamente a favor de algo sino en contra de una cosa clarísima que es el socialismo el enemigo es el socialismo y nunca quitemos de la imagen el enemigo porque en el momento en el que quitas la imagen del enemigo se mueve la línea de lo que es posible etcétera esto es el enemigo y a partir de ahí empezamos a hablar pero apelemos Dani o sea dentro de esos mensajes totalmente de acuerdo contigo o sea a la hora de generar esa ambiente de ilusión de vender el proyecto de que la gente crea en él que para empezar para que la gente crea en él tú tienes que creer en él eso es fundamental y luego el tema emocional el tema emotivo mi ley acaba de dar la sorpresa yo ya me lo esperaba yo ya cuando cuando mi ley dio el salto a la política dije yo va a dar el campanazo ¿y por qué va a dar el campanazo? en primer lugar porque se lo cree se lo cree cree en la libertad y en segundo lugar porque apela bueno él defiende bajada de impuestos lucha acérrima contra el socialismo liberticida que atenaza al pueblo argentino desde hace décadas reducción eliminación del déficit público reducción de la deuda libertad económica pero lo hace apelando a la emoción y emociona e ilusiona y sabe vender el proyecto desde ese punto de vista bueno aquí en Madrid más allá del y no olvidemos una cosa no olvidemos una cosa ¿qué ha hecho Javier Milley? dos cosas dos cosas uno proyecto de país Argentina 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 dos recorte de todo pero los funcionarios y los pensionistas no ese es un ejemplo claro de conquistar el poder dentro de unas redes clientelares enormes porque claro si en España dices voy a tocar pensiones voy a tocar sueldos públicos pierdes 14 millones de votos básicamente porque el resto de la población tampoco está obsesionada con tocar eso y claro que a ti te toquen eso pues no votas entonces ese es un problema no solo ideológico sino también un problema de intereses la política es una idea de intereses y muchas veces los intereses influyen sobre las ideas y también las ideas de alguna manera te reconfiguran tu visión sobre cuáles son tus intereses pero aquí tenemos un ejemplo claro de que es muy difícil desarmar un estado establecido tú mencionabas bueno pues que la Comunidad de Madrid ha intentado externalizar hospitales y demás es verdad pero el actual consejero de Hacienda previamente se tuvo que marchar porque al final los funcionarios bloquearon su plan de externalizar hospitales digo con la anterior administración no con esta y eso ¿por qué? pues porque los funcionarios pueden ser una barrera muy potente a establecer o a impulsar reformas liberalizadoras porque atentan contra sus intereses y si no tienes en el resto de la población digamos un ideal que te empuje no, no esa batalla la tienes que dar esa batalla aunque tengas enfrente un poco para trazar el paralelismo lo que sucedió con los controladores aéreos lo que pasa es que los controladores aéreos eran una minoría y por tanto era fácil entre comillas una minoría poderosa pero una minoría eran fáciles de doblegar ahora doblega tú a los funcionarios sanitarios o a los funcionarios de la educación que son más de un millón entonces ahí si no tienes el respaldo del resto de la población que quiera recuperar su libertad educativa recuperar su libertad sanitaria es que ningún político se va a lanzar en esa senda suicida y creo que de hecho dice muy a favor de Javier que lo intentara aunque no lo consiguiera porque ahí ves que al menos hay unas ideas detrás que te llevan por ese camino y que no defiendes algo simplemente como consigna para escalar políticamente sino porque crees que ese algo funciona y es bueno para la sociedad no pero se lograron avances sí pero el plan fracasó en última instancia pero se lograron avances muy sustanciales de hecho creo recordar que se han construido en estos últimos años hasta 10 hospitales de gestión privada sí sí pero que el plan de externalizar todos los públicos a privados eso lo enterró Ignacio González porque se revelaron los médicos básicamente pero claro los médicos son un grupo de presión como pueden serlo cualquier otro grupo organizado pensionistas etcétera que al político pues le da miedo pero le da miedo porque no tiene el empuje detrás del resto de la sociedad que le diga oiga ese grupo de presión desmantélelo que lo que queremos es libertad pero todos yo lo que no me gustaría introducir es la idea de que es una batalla perdida o de que esto son cosas que han aparecido y que no se pueden cambiar ¿no? ¿por qué se llega entre comillas a eso que se llama el consenso socialdemócrata? fundamentalmente porque estamos en un país que no ha tenido no en yo que soy mayor sino no han tenido décadas y décadas y décadas jamás otra cosa que un estado paternalista siempre ha habido un estado paternalista o sea el señor que me regaló a mí un avión por mi comunión montó el sistema de pensiones de España literalmente de la nada precisamente desde un punto de vista bastante inteligente que era que te jubilabas a los 65 años porque se moría la gente alrededor de los 64 pero el punto al que quiero llegar es el que tú acabas de decir o sea tú es verdad que en una sociedad en la que hay una serie de incentivos todos tenemos incentivos tienes una masa de votantes entre los 40 y los 60 años que han vivido cómodos y bien de una manera y entonces ¿cuál es la parte en la que tú tienes que trabajar y la que tenemos que trabajar con la batalla de las ideas pues la que estáis vosotros que estáis ahí con millones y millones y millones de personas siguiéndoos esa la de la gente joven que no tiene ese incentivo que puedo tener yo yo tengo 54 años me llega se acerca la edad de jubilación yo empiezo a veros más como garantes de mi pensión que de otra cosa veo aquí mucho 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 que va a contribuir a mi pensión ¿no? estoy diciendo en broma lo que quiero decir es que son los jóvenes los que llevan a cabo ese cambio y los jóvenes de entonces mi padre siempre decía la gente joven de los años 60 en los 70 lo que hizo fundamentalmente fue cómo preservar todas aquellas instituciones que garantizaban el estado paternalista porque eso fue la constitución ¿en qué se cuál fue? ¿cuál era el acuerdo? el acuerdo era preservar ese estado paternalista porque si no pensaban que iba a ser la jungla ¿verdad? bueno pues oye ahí está lo de la batalla de las ideas pero hay resistencias sin duda a ver es evidente que hay resistencias hay grupos de presión hay lobbies hay intereses hay resistencias pero también quiero decir que a pesar que haya resistencias y que nadie y pese a que hay muchas cosas que son complicadas es posible hacerlo y comenzar antes el caso y que no pueden ganar unas elecciones sin vender lo contrario a lo que defienden porque tú y yo nos acordamos de bueno y Marcos estaba ¿te acuerdas con Nacho Álvarez? con Nacho Álvarez moderador ejército era acojonante sí, sí a ver ponías antes Dani el caso el caso de Alnar Alnar gana ajustada las primeras elecciones en su primer mandato y qué es lo que hace en los tres primeros consejos de ministro privatiza sectores tan tan estratégicos entre comillas como las telecomunicaciones o como el ámbito del suelo en gran parte tema urbanístico infraestructuras Telefónica era una compañía privada hoy ya es Movistar y es una empresa era una compañía pública telefónica y hoy es una empresa privada Iberia era una empresa pública ejercía el monopolio en el transporte aéreo español y hoy es una empresa privada bueno en los tres primeros consejos de ministros lleva a cabo un paquete de liberalizaciones enorme durante ese primer mandato que es donde se consigue que España entre en el euro reduce el peso del gasto público sobre el PIB cosa inédita en la historia reciente de este país consigue eliminar el déficit nos consigue rebaja los impuestos y en las siguientes elecciones gana por mayoría absoluta es posible claro que es posible lo que pasa es que hay que dar la batalla la batalla de las ideas es importante la convicción es importante e insisto la gente luego aunque de primeras puede aparecer una medida impopular la gente cuando ve que las cosas funcionan no es tonta y si ve que está mejor que la vida le va mejor que hay posibilidades oportunidades de empleo que hay crecimiento que hay riqueza la gente vota con la emoción pero también con la cabeza Thatcher se enfrentó a una economía a un país absolutamente sindicalizado pero le montaron durante meses y meses protestas violentas tuvo el rechazo de buena parte de la población de buena parte de la opinión publicada de la prensa de buena parte del ámbito político pero ella estaba convencida de que era necesario de sindicalizar la economía británica bueno lo consiguió y dio esa batalla por eso digo que es difícil si es imposible no hay que darle pero Piñera en Chile ha tenido lo mismo y se ha cargado el país quiero decir que pero fíjate lo que decía Manuel antes y lo que hablábamos es que no solamente tienes que tener unos asesores etcétera es que tienes que creer en esas ideas sí claro Piñera no creía hasta claro Ronald Reagan no implementa políticas liberales porque se lo diga un asesor ni Margaret Thatcher tampoco porque conociera a Hayek le podía haber conocido como conocí yo a Susana Díaz que me decía muy bien Daniel muy bien claro no pasa nada lo importante ahí es que te lo creas el problema de Piñera es que no se lo creía es que él mismo había interiorizado el mensaje de que el problema de Chile era la desigualdad pero hay una cosa que habéis comentado un poco sobre el consenso vale puede ser que Madrid sea un oasis dentro de lo que es España en comparación con otras comunidades autónomas pues sí poco menos que parece que esto es una especie de Luxemburgo o Liechtenstein pero lo cierto es que por ejemplo en los últimos meses se está lanzando mucho la idea del dumping fiscal por parte de la Comunidad de Madrid y que en el resto de España hay muchísima gente que sí que compra ese argumento y ahora lo estamos viendo cómo se intenta atacar a la Comunidad de Madrid sobre todo tras estos últimos anuncios de eliminación de ciertos impuestos entonces ¿no crees que en realidad esa hegemonía que sí que es dominante va a acabar afectando a la Comunidad de Madrid por mucho que sea un oasis no puede estar exento de lo que pasa en el resto de la nación? y digo más ¿por qué no sería a lo mejor deseable que desde una perspectiva liberal se defendiese una especie de cupo vasco sin ser eso que realmente dumping fiscal porque tiene unas ventajas que no tiene otras comunidades autónomas ¿no deberían los liberales defender que cada comunidad autónoma tuviese una especie de cupo vasco por decirlo de alguna forma? Cupo no concierto el cupo es otra cosa bueno el cupo es lo que se negocia es el concierto vasco el concierto sí es que yo que sufrí esa estupidez también de crítica por parte de otros siete no es lo mismo el concierto que el cupo sí el cupo es lo que se negocia que no sabemos ni cómo se negocia ni en base a qué pero todavía yo estoy completamente de acuerdo a nivel de todas las comunidades autónomas claro sobre el dumping siempre dos ideas el dumping fiscal no existe es un absurdo absoluto la comunidad de Madrid forma parte del régimen común de comunidades autónomas y tiene las mismas competencias a nivel fiscal que el resto de comunidades autónomas exactamente las mismas ni más ni menos la única diferencia hay un régimen fiscal diferente con algunas comunidades autónomas que son los fueros y pues el caso de Canarias que también tiene un régimen específico y demás pero dentro del régimen común todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias a nivel fiscal que son competencias muy limitadas sobre figuras muy específicas sucesiones donaciones puesto de patrimonio tramo del IRPF actos jurídicos documentados y poco más entonces bueno hay cierta capacidad para crear impuestos propios cosa que la comunidad de Madrid ya acaba de eliminar los únicos tres impuestos propios que tenía los ha eliminado a diferencia de otras comunidades autónomas que tiene hasta 19 entonces el dumping es mentira es una gran falacia y a qué responde para mí es lo interesante a qué responde esa falacia bueno pues desde mi punto de vista responde a que evidencia el fracaso a nivel fiscal de otras comunidades autónomas ¿qué es lo que sucede en otras comunidades autónomas? que hay mucha gente que se da cuenta de que en Madrid cuando heredas no pagas no hay impuesto o casi no pagas absolutamente nada está bonificado al 99% y en otras comunidades autónomas te meten un sablazo que en muchos casos hay familias que se ven obligadas a renunciar a lo que es suyo porque no puede hacer frente a la deuda además hay una perversión en el impuesto de sucesiones absolutamente terrible que mucha gente desconoce y es que para poder heredar tienes que pagar antes o sea tienes que liquidar el impuesto antes de poder heredar si no no puedes heredar esa propiedad o ese patrimonio ¿y qué es lo que sucede? bueno lo vimos hace escasos años en las calles yo es la primera vez que asisto a una revolución entre comillas fiscal en España miles y miles de personas manifestándose contra el gobierno de Susana Díaz por el impuesto de sucesiones y donaciones miles y miles de personas manifestándose en Extremadura contra el gobierno socialista extremeño por el impuesto de sucesiones lo mismo las calles abarrotadas en el centro de Oviedo y de Gijón quejándose que Asturias creo que sigue siendo la comunidad que aplica el impuesto de sucesiones más alto del país quejándose y pidiendo la eliminación de sucesiones y donaciones bueno eso lo ha permitido la competencia fiscal ha habido por eso yo soy muy defensor de la competencia fiscal y de la competencia y de la descentralización desde ese punto de vista entonces ¿qué es lo que sucede? que la competencia tanto en el sector público como privado es positiva ¿por qué? porque permite comparar ¿y qué es lo que sucede? que la Comunidad de Madrid en un momento determinado con Esperanza Aguirre al frente año 2004 decide eliminar en la práctica sucesiones de donaciones el impuesto de patrimonio porque considera que es injusto es perverso etc etc y automáticamente hay otras comunidades autónomas que dicen vaya esto parece que funciona de hecho la recaudación en sucesiones y donaciones sigue siendo elevada en la Comunidad de Madrid ¿por qué? porque ha florado también economía sumergida pero la cuestión ya no es una cuestión recaudatoria es una cuestión de que se decide eliminar y automáticamente otras comunidades autónomas se ven presionadas de alguna forma a tener que hacer lo mismo algunas porque quieren y ven que funcionan y otras obligadas por la presión de la gente bueno yo creo que el dumping fiscal es un invento absolutamente político que se ha gestado por parte de la izquierda por parte de algunas comunidades autónomas y que ha recogido Montero que era la consejera de Hacienda con Susana Díaz y que se vio obligada a reducir sucesiones de donaciones debido a las manifestaciones que tenía en las calles pidiéndole esa rebaja bueno pues presionados presionados para intentar algo que es muy grave y yo creo que es necesario resaltar esto de la armonización fiscal que no es armonización sino que es intentar imponer el socialismo fiscal por la fuerza es el primer proceso de recentralización que existe desde el inicio de la democracia y es la primera vez que sucede pretenden limar dañar violentar suprimir competencias que están transferidas a las comunidades autónomas mediante una armonización fiscal que significa ni más ni menos que subirle los impuestos al conjunto de los madrileños y al conjunto de las comunidades autónomas que son muchas que han abogado por reducir sucesiones o eliminar sucesiones yo creo que que la derecha española en este sentido tendría que hacer un poco de autocrítica porque tenemos una derecha que si lo comparamos con otros países es tremendamente jacobina es decir una derecha en España que está a favor de la centralización y de la recentralización y por tanto que se ha terminado colocando la soga al cuello que ahora la izquierda que sí internacionalmente es jacobina de hecho el jacobinismo es de izquierda es puro y duro está aprovechando en su propio beneficio está diciendo vosotros no queríais armonizar no queríais recentralizar pues vamos a recentralizar empezando por los impuestos no estáis en contra de la descentralización y demás pues centralicemos claro centralicemos los ingresos ya digo la derecha en todo el mundo tiende a ser partidaria de la descentralización incluso ya no a comunidades autónomas porque aquí creo que hay una visión de que la comunidad autónoma funciona mal pero funciona mal también porque es un espacio territorial muy amplio es decir hay comunidades autónomas en España que son más grandes que muchos estados europeos entonces claro hablar de descentralización a escala autonómica pues no es lo más adecuado claro pero habría que ir a descentralización pues provincial cantonal o municipal y que haya competencia como en Suiza a esa escala y si un municipio quiere tener un impuesto ojalá sobre sociedades más bajo que otro que compitan por esa vía y por supuesto yo creo que hay que hay que esta sí es una batalla clara que los liberales debemos dar en contra de toda propuesta armonizadora no solo dentro de España sino también mundialmente lo que pasó también recientemente con el impuesto de sociedades efectivamente y ahí claro ¿quién está impulsando esa agenda globalista o como lo queramos llamar? básicamente la izquierda es que la izquierda no está a favor de la descentralización el ideal de la izquierda es un estado único donde todos sean exactamente iguales y estén sometidos a las mismas reglas cuando la derecha incluso en España el carlismo pues tenía un componente foralista no digo que el carlismo sea liberal pero lo que lo que entendemos por la derecha española tradicional si era descentralizadora y si era foralista y eso por desgracia se ha perdido y el liberalismo si conecta con esa idea localista con esa idea descentralizadora de hecho el liberalismo defiende la descentralización a escala máxima que es el individuo déjeme a mí vivir mi vida al margen de las normativas que usted me quiere imponer no para que yo respete a otros que esas son claro las reglas mínimas para la coexistencia sino normativas para que todos seamos iguales o todos nos sometamos al mismo estilo de vida determinado desde el centro determinado desde arriba y la competencia fiscal es clave para limitar el poder político y por eso se la están intentando cargar por lo que decías la competencia fiscal ahoga a la bestia le priva de recursos y si tú no tienes recursos tienes que contener el gasto a los recursos que te quedan disponibles pero justamente se busca armonizar que en realidad llamémosle a las cosas como son lo que se busca es cartelizar administraciones públicas para maximizar la rapiña sobre el ciudadano si un conjunto de empresas privadas asocia y dice nos vamos a poner de acuerdo para subir precios a los ciudadanos señores de defensa de la competencia sanción ahora si las administraciones dicen nos vamos a poner de acuerdo para subir los impuestos a los ciudadanos que es exactamente lo mismo con la diferencia de que al menos a un cartel privado tú puedes escoger si le compras o no le compras al sector público no puedes escoger si le pagas impuestos o no porque tienen la coacción detrás es exactamente lo mismo y eso es progreso social eso es armonización normativa fiscal bueno creo que eso hay que combatirlo frontalmente y no solo en este caso concreto sino en general el marco ideológico de hay que centralizar más y más y más no hay que descentralizar más y más y más y hay que ver a las comunidades autónomas como un nivel administrativo excesivamente centralizador no como lo contrario yo estoy bien primero hay que hay que atacar el concepto de dumping fiscal en sí mismo porque dumping es que tú vendes un producto por debajo de su coste y la comunidad de Madrid entrega al resto de España el 70% del fondo de solidaridad o sea que se queda una porción muy pequeña de los impuestos que recauda de dumping nada luego estoy completamente de acuerdo contigo el otro día le decía yo a una persona a un parlamentario de derecha muy de derecha que decía es que estoy en contra del nuevo orden mundial y le digo pero estás a favor del nuevo orden de España ¿por qué? ¿no? si lo que hay que hacer es descentralizar claro una persona que conozca Andalucía dice oye el problema de Andalucía es de una ineficiencia total porque es un territorio tan grande que es una comunidad autónoma que supera a muchos estados entre otras cosas juntas a casi tres de esos nórdicos que te hablan te caben en Andalucía entonces lo que hay que hacer es trasladar más competencias a los ayuntamientos trasladar más competencias para que la fiscal la fiscalidad tiene que estar cuanto más cerca al ciudadano posible porque lo que lleva a la corrupción es cuando la fiscalidad está muy lejos del ciudadano porque claro sabes a dónde va el dinero y cuántos entes en medio están gestionando todo esto y tal y luego claro pues es ridículo porque te dicen no es que el impuesto tiene que ser exactamente igual en todo el mundo hablando de los impuestos de sociedades mínimo y quién te lo propone un país que no tiene IVA que te partes de la risa entonces claro dices el impuesto de sociedades te acaban de clavar una medida proteccionista de un país que no tiene IVA tú te comes el IVA y encima tienes que subir el impuesto de sociedades ya que somos tontos hasta para eso pero lo importante yo creo que en todo esto es entender qué es la fiscalidad la fiscalidad es un instrumento para el que sirve para que el conjunto de la sociedad utilice unos recursos escasos para el fortalecimiento de la parte más débil y de la vertebración de la sociedad y la vertebración del conjunto de la sociedad fantástico una vez que entendemos eso y que vemos que la sociedad se está moviendo hacia hacia dentro y hacia afuera es decir está siendo cada vez más local y cada vez más internacional la fiscalidad desde un punto de vista nacional no tiene ningún sentido tendrá que haber impuestos globales para los para costas cuestiones globales que luego se reparten y tendrá que haber muchos más impuestos locales no muchos más de más altos sino mucha más transferencia de impuestos a las comunidades más pequeñas y tendremos que tener un sistema mayor de competencia por lo que tú acabas de decir porque es la cartelización claro ¿quién está proponiendo estas ideas del nuevo orden mundial en el que todo el mundo pague los mismos impuestos? ¿a quién se le ocurre la idea de que vaya si quieres un sistema progresivo ¿cómo puedes pensar que un país como Irlanda tiene que tener los mismos impuestos que un país como Alemania? estamos locos no tiene ningún sentido ¿a qué los condenas? a comer patatas el resto de su vida como hace 50 años ¿no? entonces si entendemos por qué se le ponen deducciones fiscales a algunos sectores y por qué se le ponen apoyos fiscales a otros sectores tenemos que entender perfectamente por qué la fiscalidad tiene que ser de esa manera y sobre todo para evitar ese concepto que tú acabas de decir de la cartelización claro para concluir os voy a pedir que hagáis una reflexión final sobre todo lo que hemos estado abordando y si podéis hilarlo con la cuestión del ahorro porque una de las cosas más preocupantes que está ocurriendo aquí en España es que vemos que la capacidad de ahorro de los ciudadanos cada vez es menor ya sea a través de subidas impositivas que generalmente es eso o también por la situación económica que atraviesa el país y teniendo claro como decía Narci que el ahorro básicamente es la fuente de la riqueza del progreso de una nación que en España se esté dando esta circunstancia es desde luego muy preocupante porque luego hilando con lo que habláis de Argentina lo que acabas provocando es una sociedad clientelar de la que muy difícil puedes salir a través de una elección democrática porque vas presentándote diciendo ustedes que representan el progreso de la población van a vivir peor si gobierno yo entonces bueno si podéis hacer una reflexión final hilándolo con la cuestión de la capacidad de ahorro os lo agradezco sin empezar tu mano una reflexión un poco general durante estos año y medio que la verdad es que ha sido muy difícil para todos pero a mí hay algo que me preocupa especialmente normalmente los momentos de crisis y estamos en un momento de crisis hemos atravesado un momento de crisis son momentos por definición de cambio o sea crisis significa cambio etimológicamente pero el cambio puede ser a mejor o a peor hay países que en momentos de crisis abogan por cambios que marcan el devenir de una sociedad durante muchos años ha salido durante este debate el caso de los países nórdicos que curiosamente a mí yo la verdad de cada vez que escucho a un comunista a un socialista a hablar de países nórdicos no puedo dejar de reírme porque efectivamente como bien comenta Daniel no saben lo que es un país nórdico los países nórdicos son algunos de los países más con mayor libertad económica del mundo con superávit fiscal con equilibrio presupuestario y con muchos servicios públicos gestionados de forma de forma privada entonces bueno pues no deja de sorprenderme pero como digo los países nórdicos atravesaron una profundísima crisis económica en los años 90 creo recordar 80-90 y a partir de ahí eran países muy estatalizados con estados mal llamados estados del bienestar absolutamente estatalizados con un gasto público descomunal y con muy poca libertad económica y una presión fiscal absolutamente excesiva y entran en una situación de crisis presupuestaria y crisis económica y abogan por la libertad económica tras la caída del muro de Berlín se produce una crisis económica y una conmoción social en todas las repúblicas soviéticas y muchas de ellas especialmente en los países bálticos abogan por abrazar el capitalismo y la libertad de mercado bueno estos cambios ¿en qué se traduce? bueno durante desde que se toma esa decisión hasta hasta nuestros días han pasado 30-40 años son sociedades que no han dejado de crecer otro caso reciente Irlanda Irlanda en el año durante la anterior crisis financiera año 2010-2011 quiebra quiebra al igual que España que estaba quebrada de facto y por qué apuesta apuesta por bajada drástica de impuestos privatización y flexibilización regulatoria menor gasto público mayor libertad económica Irlanda está liderando todos los indicadores de crecimiento desde entonces tiene unas cuentas saneadas crece a un ritmo impresionante no tiene paro etcétera y yo me pregunto que es lo que ha pasado en España en anterior crisis y en esta crisis hacia dónde vamos comentaba antes Daniel el peso del sector público sobre el PIB supera el 50% España tiene hoy en día el mayor déficit público de toda la zona euro tenemos una deuda pública del 125% del PIB la deuda pública más alta de nuestra historia desde hace un siglo tenemos un gobierno empeñado en meter más regulación meter más restricciones a nivel económico a nivel laboral cargándose las reformas contadas a nivel estructural que se han llevado a cabo en los últimos años como la reforma laboral que apuesta por disparar el gasto que apuesta por disparar los impuestos que apuesta por lanzar mensajes tan peligrosos como vamos a atacar a la propiedad privada y concreto a la propiedad inmobiliaria mediante limitación de rentas o impuestos sobre viviendas vacías bueno hacia dónde vamos curiosamente uno de los lemas que ha utilizado el gobierno Sánchez durante esta crisis ha sido salimos más fuertes saldrán más fuerte ellos el resto el resto de la población no sale más no sale más fuerte al revés hoy en día y yo creo y con esto termino hay que tenerlo muy en cuenta si España no está atravesando graves turbulencias o preocupantes turbulencias a nivel financiero es porque hay un colchón llamado Banco Central Europeo que es el que está comprando la deuda pública española y en donde estamos es cierto que estamos experimentando un rebote a nivel económico pero que es muy inferior al que había pronosticado el propio gobierno de la nación y que es muy inferior a lo que se esperaba en comparación con otras economías europeas consecuencia efectivamente se está atacando comentas el tema del ahorro se están atacando se ataca el sector privado se atacan a las empresas y se ataca el bolsillo de los españoles con este tipo de políticas y esto siempre acaba teniendo consecuencias a corto medio y largo plazo bueno si queremos desestatalizar las sociedades es crucial recapitalizar a los individuos absolutamente crucial ¿por qué razón? pues por lo que decías si los individuos no están capitalizados si los individuos no disponen de propiedad privada los individuos viven del arbitrio estatal de lo que el Estado les quiera dar creando redes clientelares evidentemente para mantenerse en el poder si en España no hubiese habido una ampliación de la sociedad de propietarios en materia inmobiliaria y el Estado se hubiese dedicado a construir viviendas hoy todos serían inquilinos del Estado no tendrían la vivienda como parte de su patrimonio y evidentemente habría una demanda social de que el Estado siguiera manteniendo el gasto en reinversión pues para mejorar las viviendas para incluso incrementar el parque público de viviendas etcétera pues bien esa misma lógica por desgracia se da en educación en sanidad en pensiones como los ciudadanos no cuentan con capital propio para gestionar esas parcelas fundamentales de su vida es el Estado el que la gestiona en su nombre y no para el bienestar de sus ciudadanos sino para el de los políticos que no lo olvidemos el objetivo es mantenerse en el poder a través de esas redes clientelares y para que los ciudadanos puedan gestionar su educación su sanidad o sus pensiones es necesario que ellos tengan ahorro ¿ese ahorro de dónde puede venir? bueno en gran medida ya están ahorrando lo que pasa es que ese ahorro se lo quita el Estado a través de impuestos no es que el Estado consiga grandes sumas de dinero o de los ricos o caídas del cielo no el Estado se financia esencialmente del grueso de la población y precisamente porque somete al grueso de la población a un nivel de extorsión fiscal tan descomunal porque no olvidemos que el trabajador medio ahí los cálculos pueden variar pero que en torno a la mitad de lo que genera en torno a la mitad de los ingresos que percibiría antes de impuestos son arrebatados por el Estado para luego reinvertirlos como los políticos deciden en función de sus intereses y de los de la burocracia por debajo para proporcionarle la educación la sanidad de las pensiones ¿qué pasaría si ese mismo dinero le dijéramos oye no te lo quitamos te lo dejamos a ti para que lo ahorres y para que lo gastes en estos servicios tal como tú consideres que ese es cierto modelo el modelo por ejemplo que tiene Singapur Singapur tiene otros motivos para la crítica también en parte de Nueva Zelanda pero si tiene cuentas de ahorro personal parte de su sueldo no se lo da al Estado está obligado no estoy defendiendo esa obligación pero para entendernos está obligado a ahorrarlo pero ese dinero es suyo y lo gestiona para sanidad por ejemplo como usted considere oportuno no lo vamos a gestionar nosotros lo va a gestionar usted le obligo a que lo ahorre para que no se convierta en un dependiente del Estado para que usted mismo sea autosuficiente pero no se lo voy a gestionar yo bueno no soy partidario de esa obligación pero ya digo creo que sí que hay que avanzar en esa dirección de devolución de lo que el Estado arrebata previamente a los ciudadanos devolvérselo a los ciudadanos o directamente no arrebatárselo desde un principio porque si los ciudadanos se sienten dependientes y desamparados en ausencia del Estado providente entonces evidentemente esos ciudadanos por muchos ideales liberales que puedan llegar a tener tendrán un interés material muy fuerte en que el Estado siga dándole servicios y esa es una reforma de muy largo plazo que no se puede hacer de la noche a la mañana sobre todo en pensiones por ejemplo sería inconcebible pero sí es una reforma un horizonte una utopía que hay que fijarse para ir avanzando en esa dirección para ir avanzando hacia Suiza en lugar de ir avanzando hacia Argentina Dani concluyes tú con tu reflexión final lo bueno de ser el último es que como estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho tengo poco que decir una sociedad tenemos que entender que una sociedad no progresa desde el gasto y la deuda sino desde el ahorro y la inversión prudente y la idea de que si la gente ahorra eso es malo porque mejor me lo gasto yo es una auténtica barbaridad ¿por qué? porque la capacidad de expandir el presupuesto de cualquier gestor es enorme decía Thomas Sowell que nos intentan convencer de que no nos podemos permitir la sanidad y la educación pero sí nos podemos permitir sanidad y educación pública y una enorme burocracia que la gestione no sé qué casualidad y yo creo que lo importante aquí es recordarle a la gente que todas estas medidas las tendemos a rebatir desde un punto de vista de eficacia es decir tendemos a decir bueno es que esto no va a recaudar nada esto no tiene sentido o esto es malo y entonces eso el ciudadano no lo entiende esto hay que rebatirlo desde un punto de vista moral ¿vale? desde un punto de vista moral esto es algo que llevamos diciendo muchas veces muchos de nosotros todos vosotros hay que rebatirlo desde un punto de vista moral se está robando al ciudadano su capacidad de ahorro hoy a cambio de nada porque esta es la parte importante a cambio de nada no es que se esté detrayendo de los recursos que genera el ciudadano hoy para en el futuro tener garantizado mucho más no en cualquier cálculo incluyendo este este hachazo al ahorro se está además retrasando la edad de jubilación bajando en términos reales esa jubilación y además poniendo más escollos al ciudadano a futuro lo que le convierte en más dependiente y una sociedad que progresa es una sociedad donde los ciudadanos tienen un estado vertebrador pero un estado del que dependan porque en el momento en el que dependes desde el estado el problema es que el estado te da lo que le da la gana claro los ciudadanos las redes clientelares en Argentina serán redes clientelares pero es un clientelismo que no va muy bien porque en términos reales su salario de hoy de 60.000 pesos es el equivalente a pues a un 100% menos que hace 10 años ¿de acuerdo? tenemos que recordarle constantemente volviendo al tema del Banco Central que comentabas tú de contarle constantemente a la gente que el déficit de hoy es mayores recortes mayores impuestos y menor prosperidad en el futuro y punto que no existe ese concepto de que llega el Banco Central compra toda la deuda ¿con qué? el Banco Central aparece aquí como el tío Gelito y dice ¡hala! a comprar está comprando con los ingresos futuros y los ahorros futuros de los ciudadanos europeos entonces o le estás pasando la factura a los alemanes que no les hacen ninguna gracia o a tus nietos cualquiera de las dos cosas es profundamente antisocial bueno pues muchísimas gracias vamos a concluir aquí la jornada de hoy y nosotros desde el Liberal con nuestros recursos aunque sean limitados seguiremos tratando de informar y de enseñar a la población bueno cuáles son los hechos cuáles son los datos y a partir de ahí cada uno que saque sus propias conclusiones muchísimas gracias a todos por su asistencia y concluirlo gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.